con nosotros en Radio La Red y preguntarte cómo te sentiste jugando en esa posición. No, muchas gracias. Bien, contento de que puedo jugar al titular, de hacer lo mejor posible, así que contento por eso. Bueno, yo sé que todos los jugadores tienen una frase cabecera que es necesitamos la continuidad para mostrar lo mejor, digo. El otro día se vio otra cosa, en nueve minutos pudiste aprovechar, digo, pudiste aprovechar ese poco tiempo, porque a veces boca te da poco tiempo. Sí, es verdad que el jugador necesita continuidad, ¿no? Pero sé que soy chico, sé que entrando poco también puedo hacer lo mismo. Gustavo, quiero contarte una anécdota. El otro día sonó mi teléfono y me llamó Negro Enrique. Negro Enrique es quien más me habló de Paredes cuando él tenía 14, 15 años, para hablar con Leandro, obviamente, de su nivel, de lo que le estaba pasando, de las ganas de que tiene el Negro Enrique de que triunfe. Y quiero preguntarte si el Negro en la selección te pedía un poco esto también, no más allá de tus características lógicas, de calidad, del porte que vos tenés, de la pegada, del sacrificio un poco que vas a necesitar cuando pases al fútbol del bloqueo. Sí, era el chico el que más me lo marcó, ¿no? El tema del sacrificio, sabíamos que cuando se suba acá a primera el sacrificio iba a ser importante. Gustavo, lo que voy a saludar a Leandro Paredes. Leandro, un gusto saludarte. ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien, Gustavo. ¿Cómo estás? Quiero ir al gol de Boca, al segundo gol de Boca. La llevas vos, la pierde Treceguet, o remata Treceguet, rebota en un defensor, y la llevas un ratito largo, ¿sí? Los jugadores de River retrocedían. ¿Te sorprendió que nadie salga a atorarte? Sí, la verdad que por el tiempo que iba me sorprendió que nadie salga a matarme, como se dice, ¿no? Pero, bueno, supimos tener la pelota, aprovecharla que sabíamos que era la última. Porque Ciriliano está cerca tuyo en un momento, pero en vez de avanzar, de ir hacia adelante, retrocede, ¿no? Sí, sí, retroceden los dos. Lo que Ponce y Ciriliano retroceden los dos. Y ahí le das el pase a Costa y, bueno, llegó el centro y lo que todos conocemos es el gol, ¿no? Sí, sí, sí. Que ahí decía Arevalo, en poco tiempo aprovechaste la posibilidad. Voy al otro partido, yo lo transmití con estudiantes. Jugaste 45 minutos, un pibe de 18 años. 18 tenés, ¿no? Sí, 18. 18 años, juega. 45 minutos, más o menos, te sacan en el entretiempo. ¿Te bajonea? Sí, bajonean, no, pero sabemos que soy chico, ¿no? Que la cancha no estaba para que se pueda jugar, así que tranquilo por eso. Y la rompiste hoy, contaba Martín, que hiciste tres goles. Sí, sí. ¿Normal? ¿Natural? No, no. Yo tres goles en mi vida hice. No, 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 normal. Normal, perfecto. Una buena mañana. Y si vos tenés que evaluar tu laburo hasta ahora, porque yo creo que lo vi contra Unión. Contra Unión puede ser que jugaste, sí, ¿no? Sí, con Unión, sí. Claro, te vi contra Unión, te vi alguna vez muy, muy bien, otra vez más o menos, pero digo, bueno, tenés 18 y no te podemos pedir que sea Riquelme de un día para el otro. ¿Cuál es la evaluación que vos haces de lo que estás brindando o de las oportunidades que te da Julio? No, siempre dije que no me gusta hablar de mí, ¿no? Pero sé que soy chico y las oportunidades van a llegar, así que tranquilo por eso. Bien. Con San Lorenzo imagino un partido de mucho raspe, digamos, ¿no? Un partido rústico. Ahí tienen en la mitad de la cancha a Guiar, que es bravo, Mirabá, que es bravo, Kalinsky, bravo. Alvarado, atrás tienen a Gentiletti, a Acevedo, a Bianchi Arce, a Prosperi. Alvarado, dije que es Acevedo, Alvarado. Entonces, muchos jugadores que son de raspar y meter, ¿no? Sí, sí, pero es normal y en todos los equipos creo que hay jugadores que meten mucho, pero es normal de fuga. Bueno, ¿pensás que vas a jugar, como dice Arevalo? ¿Está bien perfilado él? Ojalá, ojalá, él no quiere. Abrazo, Leandro. Abrazo, grande. Leandro Paredes, aparentemente titular frente a San Lorenzo.